Los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero los pajarillos cantando. Y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros por ahí, no hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias. Gracias. Mucho amor de cada día.